Sean ustedes bienvenidos a Dukes Sports. En esta nueva misión les entregaremos lo que sucedió este sábado en el torneo Pet Play, en los juegos entre Bogotá, Real Santander, Llaneros contra Boca Juniors de Cali y Cortulua contra Barranquilla Football Club. Vamos a comenzar a ver lo que sucedió en el primer partido de la jornada del sábado entre Bogotá y Real Santander. Bogotá Football Club que es uno de los equipos más importantes en estos momentos en el torneo Pet Play en la segunda división de Colombia porque es uno de los líderes del torneo, duró 7 jornadas invicto y aquí vamos a ver lo que sucedió en el estadio Metropolitano de Techo. Vamos a reproducir con este gol de Franco Pedraza, comenzó ganando Bogotá Football Club al minuto 39 del primer tiempo en un partido donde Real Santander estaba llegando más, estaba complicando al equipo de este señor, del argentino Martín Cardetti, exjugador del Paris Saint Germain, un técnico que está en estos momentos dejando a Bogotá Football Club en lo más alto de la segunda división, soñando con esos cuadrangulares y con este gol de Franco Pedraza comenzó ganando 1-0 Bogotá Football Club a Real Santander. Sin embargo, Real Santander no se dio por vencido, siguió su intensidad, Bogotá se fue confiando en que iba a ganar el partido 1-0 y llegó esta jugada, este gol de Real Santander sobre el minuto 84 del segundo tiempo, Jorge Báez, este señor Jorge Báez aprovechó un error defensivo de Bogotá Football Club, o sea, muy mal estuvo esa jugada, ya ustedes van a ver cómo devolvieron como devolvió de mal ese defensor la pelota hacia atrás y ese jugador de Real Santander aprovechó y se la pasó a Jorge Báez para definir de frente al arco y empatar 1-1, un resultado justo por lo que había hecho Real Santander, que tenía una realidad totalmente diferente a la de Bogotá. Real Santander está en las últimas posiciones y Bogotá venía de un invicto de 7 jornadas y además venía de perder también con Fortaleza, que también estaba situado en la parte alta de la tabla. y con este gol de Jorge Báez se empató 1-1 y ahora vamos a pasar al partido entre Llaneros, que fue el segundo de la jornada, contra Boca Juniors de Cali pero quiero ambientar esto con un poco de música llanera para darle paso a este partido del torneo Betplay Ustedes han escuchado un poco esta canción Con esta canción iniciamos el partido de Llaneros contra Boca Juniors de Cali Entonces decimos que comienza a robar en el Bello Horizonte con esta jugada en Villavicencio Penalty sobre un jugador de Llaneros El árbitro El árbitro sancionó penalti Vamos a repetirla Fue un penalti bastante claro A mi parecer se lo lleva por delante Lo van a ver ustedes Pum, por delante Llegando la pelota Y con la rodilla casi que tirándose al suelo Le cometió esa pena máxima sobre el minuto 6 Eso fue en el minuto 6 de partido Estaban prestos a cobrarlo Fue un poco demorada por la protesta del equipo visitante Boca Juniors de Cali Y el encargado de anotar fue Brian Urueña Eso fue en el minuto 6 del partido Aquí vemos cómo se preparaba El equipo de Llaneros Brian Urueña Para marcar un buen gol Buen ejecutado Ya van a ver ustedes Cómo fue el gol 1, 2, 3 Y adentro Gol de Llaneros Que con este gol Fue suficiente Para que Llaneros venciera 1-0 Por la mínima diferencia A Boca Juniors de Cali Un Boca Juniors de Cali Que va muy mal En el torneo Betplay Ocupa la última posición No han ganado ni un partido Y con ese gol Ganaron En el estadio Bello Horizonte de Villavicencio Ahora pasamos Al partido Entre Barranquilla Fútbol Club Y Cortulua Allá en Barranquilla Este es el carachito Domínguez Que Dios te pase Impresionante Para que a los 26 minutos Lewis Sinisterra Para Cortulua Anotara El gol A llevar adelante El equipo de Tuluá En este partido Frente a Barranquilla Un buen gol Para comenzar Del equipo Tuluño Del equipo del Valle Y Lewis Herrera Pues aprovechó Ese gran pase Del carachito Domínguez Para abrir Sin embargo Sin embargo Vamos A ver que le está dicha De Cortulua No le duró mucho Porque en el segundo tiempo Barranquilla Se fue con todo Y anotó este golazo Este golazo De Carlos Esparragosa Un golazo Lo voy a repetir otra vez Miren como cobró Eso dejó Sin opciones Sin opciones Al portero De Cortulua Y que golazo Y que golazo Golazo para decretar El 1-1 Pues ahí hubo un agarrón Porque pues Barranquilla estaba desesperado Por marcar Por marcar el empate Y lo hizo Y querían Llevarse a la victoria Pues efectivamente Casi se llevan La victoria Con este gol Levis Herrera Este es Howell Mena Anotó El gol Del 2-1 Para Barranquilla Fútbol Club O sea Eufóricamente Eso fue En el Minuto 63 Y este gol Les dio La posibilidad De irse arriba En el marcador Y poder Ir a ganar El partido Frente a Cortulua Que está entre los 8 Barranquilla Está en la posición media Pero llegó Este otro gol Ocasionado Por el carachito Donde Juan Lobo De cabeza Anotó El empate Agónico Esto fue En el minuto 92 De partido No 90 Casi 90 Estaban en el tiempo De edición Y Fue un gol De Juan Lobo Y la figura Pues fue El carachito Dos goles Dos goles Dos goles Dos goles Pero aquí Vamos A ver Cómo está La tabla De posiciones Entonces Con estos resultados De ayer Faltan que se jueguen Los de hoy Así que La tabla Momentáneamente Fortaleza Está de primero Juega esta tarde Este domingo Contra Atlético Fútbol Club Entonces Fortaleza Tiene 17 puntos Bogotá Fútbol Club Está de segundo Con 17 Ollacachico Tercero Con 15 puntos Leones 14 puntos Cuarta posición Cortulua Que empató 14 puntos Quinta posición Unión 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 Magdalena 14 puntos Sexta posición Llaneros Que ganó Por la mínima diferencia Boca Juniors De Cali 14 Unidades Séptima posición Atlético Cierra Los 8 Clasificados Con 11 puntos De ahí De ahí para adelante Ya son muy pocos Los puntos Que hay Pero Esta Barranquilla En la posición 9 Aporta Se ingresar A los 8 Tan solo Dos puntos De diferencia Contra Atlético Tiene 9 puntos Real Cartagena Un histórico Del fútbol Colombiano Está en la décima Posición Con 8 puntos Real Santander Que empató Y ahí hizo un buen Partido A Bogotá 8 puntos Posición 11 Orso Marzo Posición 12 7 puntos Tigres Fútbol Club El otro equipo De la capital De Bogotá 13 En la posición 5 puntos Muy pobre La campaña Del equipo De Tigres Valledupar 14 Con 3 unidades Y cierra la tabla Boca Juniors De Cali Con 1 punto 0 partidos Ganados Un empate 7 derrotas Muy mala racha De Boca Juniors De Cali Vamos a ver Entre hoy Y mañana Se complementa La jornada Entre hoy Y mañana Se complementa La jornada 9 El torneo Betplay Hoy hay dos Juegos Que es Leones Real Cartagena A las 2 Atlético Fútbol Club Contra Fortaleza Contra Fortaleza A las 3 Y para el 21 De septiembre Jugarán Orso Marzo Boyacachico A las 3 De la tarde Y Tigres Contra Unión Magdalena A las 7 Y 40 De la noche Eso es todo Por el torneo Betplay Un poco De lo que pasó En la jornada Sabatina De la segunda Edición De Colombia Y bueno Espero les haya gustado Si les gustó Suscríbanse Para seguir Recibiendo Pues Cosas sobre El fútbol Colombiano Estaremos Informando Lo que Sean Deportes Poco Conocidos Poco A poca Difusión En este caso Pues el torneo Betplay Es Uno de ellos Entonces Espero les haya gustado Suscríbanse Si les gustó Y Nos vemos En una próxima Emisión Hasta luego